No puedo saber Si tus gustos van a quedar siempre igual Si vas a pensar en vos al final Decímelo, así no pierdo más el tiempo ¿Acaso vos me elegirías? ¿Acaso vos me elegirías? Las cosas no son más tranquilas No me asusta la idea Lo que me digas Porque sé que con el tiempo lo verás Yo ya sé que con el tiempo lo verás ¿Acaso vos me elegirías? 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 ¿Acaso vos me elegirías?